¿Cierro arriba o abro la translocalización de la bomba en peligro? Pues... tú mismo... Es que defender aquí arriba es muy chungo o van a venir por todos lados. Es muy abierto. Es mejor cerrar. Lo menos no es poder tirar. Bueno, yo cierro abajo. Yo me piro. Ahí os dejo. Os he comunicado las bombas. Yo estoy arriba. Y ya. ¿Alguien ha mirado a cámara? No, ¿verdad? No. Pero... han roto por aquí. Ahora ya lo he visto. 4 tiros, tío. Me ha agribillado y no sé quién, ni dónde, ni cuándo. Me han dejado 17. Tengo el defuser. Tengo el defuser ahí. Vale. Dejero, da un lado. Tengo el defuser en la bomba. Dio, te vas a grabar. Ah no, de abajo. Están... donde el defuser. Yo he ido de arriba, Bike. Vale. Tengo a por mí, Bike. No te he salvado, pero lo he matado a él ¿Está aquí el defuser? Estaba, no, ya no sé si estará No, no, ahí no, estaba abajo Ah, abajo, abajo No, no, aquí no estaba, aquí nunca estaba, estaba abajo Vale Eh, tío Destruy el recluto, ¿eh? Puedes romper esa rampilla y tirarte Quedan dos, sí, dos y dos Hacia arriba el otro, ¿eh? Yo creo que nunca ha tenido el defuser Están entrando por la ventana de alfa Vale, todo se ha abierto en el otro lado, ¿no? Sí, más o menos, están ahí Han cargado al otro La ventana Está en la ventana Ahí, a tu izquierda Dale, no tienes Muy buena esta ¡Bua! ¡Muy buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!